La tragedia colombiana. Personalmente me preocupa mucho lo que podría ocurrir si los colombianos no oyen y siguen aquella conseja, aquella consigna que dejó el gran papa de los pueblos, Juan Pablo II, quien tuve el honor de conocer y de conversar con él en el Vaticano 15 minutos cuando fui a hablar con él, la propuesta del jubileo que él estaba liderando como papa para el fin del milenio 2000 y me reuní además con tres cardenales y en esta conversación, ya él había lanzado la frase despertar, despierten y reaccionen, despierten y reaccionen, señores colombianos, la propuesta del papa, abrir los ojos, la conciencia de que en esas elecciones, el 29 de mayo, lo que significa el señor Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Marquez. ¿Qué están proponiendo? Una trampa, una tramoya. El pacto histórico. ¿Qué significa pacto histórico? Pacto, desde luego, es una cosa que puede ser muy útil. El pacto es un acuerdo entre dos partes y tiene que haber las condiciones para que se cumpla ese pacto. Es decir, es un pacto, pero eso no es lo que están proponiendo el señor Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Marquez. El pacto que ellos proponen es un pacto histórico. Un secuestro de Colombia. Un secuestro de las instituciones colombianas de la economía. Sencillamente, ¿cómo ocurrió en Venezuela? A ellos son amigos. Recientemente se volvieron a hablar Gustavo Petro y Nicolás Maduro, que es colombiano, que no es venezolano, pero igualito, con Chávez o con igual. ¿Qué hizo Chávez con el manual que está acá? La última página de este libro está dedicada al manual que le mandó Fidel Castro en el año 2000 a Hugo Chávez, cómo actuar para controlar el poder.